Música 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 ¡Gol! 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 ¡Gol del Canto, pero! ¡Golazo de De Petris! Ramírez Duay hace lío por la izquierda, De Petris. ¡Gol! De Petris Sotelmo, mira Rincón Arbón, mira Sotelmo de Presti para aguantar la pelota de Petris Bien reparada la pelota, sostiene Arro, a Arseno cortaron justo, Iván de Petris Cuatro contra cuatro a Berista Lo tiene por izquierda, Sorita de Petris Sorita habilitada, Sorita, Sorita, Sorita Tanto niña que, de Petris Lo deja Arturna de Camino, cansado el ocho Queda parado, llega de Petris Porque están muy bien los dos Bueno, el número uno es Nelson Leiva Atención que acá se ante el buen centro La pelota de Petris Uno Se viene de Petris Centro para Pernasquez Atrás con Villagra La jugo de forma buena pelota para Petris De Petris con lo que le va a pegar La pelota de Petris Tengo actualizado Claro Sexto Allí va de Petris Allí está de Petris Va de Petris La pelota de Petris De Petris De Petris Falta de torre De Petris Se acuerdan sobre el cierre del partido Y el final atajado Termina al medio para Rueda Ahora con De Petris De Petris Mucha experiencia dentro del terreno de juego Tiene horas en tiempo Serapis De Cananza Cortito de Petris Va para de Petris Recupera la pelota y se viene contra Brown Recupera y se viene la pelota Va para Bonito Corre Bonito Está mal parada la defensa de Chicago Bonito que mete en centro Pasado al segundo palo Atención con esto Está, 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 está Gol, 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 gol Gol, 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 gol Segundo de Petri, pase al medio de Petri, se está a gol. ¡Gol! 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 ¡Gracias! Recuperó Molina y arriba López, está habilitado, va Boneto, va Boneto, la tiene López, vino al centro, Boneto, al piso, rebate Molina, penal. ¡A gol! ¡Gol! La gente del rugby ya nos vas a contar novedades. Cuando quieras. Va a venir el centro, el remate y es gol. ¡Gol! 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 El cabezazo para la entrada de Gentile, el remate en dos tiempos, Evangelisti, y es gol. López Alba, va de Petri, volvió a Yuske, va a la posición de López, que mete con todo, que quedó con ese rebote. Molina de cabeza para de Petri, se mete contra el área. ¡Media vuelta! ¡Al arco! Boneto, tira para Pumpido, está habilitado, corre Pumpido. ¡Muy atento el arcón! ¡Llega de frente de Petri! ¡Boneto! ¡Boneto! ¡Tapa al arquero! ¡Enhor! De cabeza bien gacía, la peinaba ahora Juárez, la para bien a costa. Y a costa que la deja para que se venga de Petri. ¡Atención que de Petri está encendido! ¡Sigue de Petri! ¡Mirá vos! Había un brazo de Urquijo en el pecho de Biget, que no dijo el árbitro. ¡La pelota, atención! ¡Viene en el área, está el remate! ¡Eh! ¡En las manos! Va Boneto, engancha, va para adentro, no en el camino. Va tocando para de Petri y esta puede ser buena. Lápete para Boneto, que está dentro del área. ¡Atención con esta acción! ¡Sale el rejero! ¡De Petri! ¡Viene de Petri! ¡Viene de Petri! Lo quiere ganar y lleva a Brown. ¡Viene de Petri! Va de Petri, en centro de Petri. ¡Llega Martínez! ¡Abaja! Morino, siempre con la pelota, Morino. Quizo. Con cara Bonito rebota en de Petri. Ahí le tiene de Petri para pegarle. Busca el perfil, engancha, va de Petri. Bonito dentro del área, le pega Bonito. ¡Viene de Boron, 1 a 0! ¡Ganita! ¡En el asisto de Boron! ¡Va el pelotazo! ¡Atención con esta acción! Se viene Zoloa, va Zoloa dentro del área. ¡Buena, buena, buena, buena! ¡La pelota que la interrumpe! Ya vamos a repasar las alternativas que tienen los técnicos Para realizar variantes Se viene Brown, coloca la pelota Atención, se quiere meter dentro del área Va el remate ¿Vino Alicio? Sí, de Petris El que nos vio es Ortigosa Para mí lo falta, sí señor La infracción Hacia ahí va Guillermo Brown Vale, pero está soprando un pido Le queda de Petris y le pega de larga distancia Rodríguez La pide Tapia El anticipo de Ferracuti Buen anticipo del lateral izquierdo Dura falta sobre de Petris Y entonces Y Arce también la regala Juega Vera De Petris Engancha bien de Petris La pide Boneto por la derecha Lo vio muy bien de Petris No, se le fue finalmente a Pinto No la pudo dominar El toque de Ferracuti De Petris La pide de Ferracuti Bailotea con la pelota de Petris Meto el centro de Petris Con lo justo elías Manotea esa pelota Le queda Boneto El centro de Sol El pelotazo largo Para que acosta Lavaje con el pecho Se le entrega de Petris Se viene recién ingresado De Petris Engancha en el área Bien de Petris El toque atrás El toque atrás Ya le entregó para Moreno Se viene el número 10 Y Moreno que le entrega para De Petris Y De Petris para Moreno Que viene corriendo por el otro extremo Es Ferracuti Y la entrega ahora para De Petris Gira De Petris La hizo bien La quiere meter dentro del área Atención Está Duquejo No pudo Que tiene mucha altura Boneto con la cabeza Se acaba De Petris Va para Mateo Costa Si lo mira Corre por aquel rincón De la cancha Es Ferraccio Lo termina sacando sueles De Petris Ahora se va solo De Petris Va De Petris Falta Lo sé Lo Negociando La cantidad Se viene la banda Y esta es buena Tres que atacan Está por ese rincón Durquijo Va para Durquijo A ver si llega Le quiere pegar No puede La salida de la arquero La cabeza de Moreno El piso Ahora Durquijo Apunta Le pega Al arquero Responde En Puerto Madre Con la camiseta De Guillermo Brown Una de las incociaciones Que tiene la banda Para esta parte del año Va al centro De Petris Que espira Salta Gana En pleno octubre Pelotazo largo Se viene en la contra De Brown A ver De Petris De Petris Que corre Tres que atacan Dos que defienden Amaga Hacia la bicicleta De Petris Siempre con la pelota Cae su defensor Alcanza a meter El ciento pasado Segundo Palo Boneto Que corre No llega Solo A que piba No podía Tolosa Pierde la pelota Viene para Boneto Viene corrido Boneto Se va a aproximar Por Liga Final para recuperar La bocha Va a enganchar Para ir para adentro Que llegó a principios de año Va a reforzar El segundo semestre El torneo pasado Al equipo de la ciudad Por tomorrow Va para Pompiro La entrega de Petris Va para Pompiro La tiene Pompiro Campo para Mazar Se mete dentro de la Y la actitud claramente Es de irlo a buscar De Petris Inrecciona Amaga Boneto Marcado por Pito Solo giró bien La toca de Sorda Para de Petris Tica Boneto por derecha No lo vieron Prefieren mandar para ahí Música 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 Gracias.